de tránsito y prevención urbana, junto con la policía, el agente de 108 de seguridad y control urbana y el agente de tránsito. ¿Qué es lo que se está solicitando a los vehículos a los que se les está deteniendo? Se está pidiendo carnet de conducir, tarjeta verde y seguro del vehículo. A la moto se le pide casco y que tenga normalmente los papeles en orden, los papeles de vehículo en orden, para poder circular. ¿Le cuesta al vecino, fundamentalmente a la persona que anda en moto, hacer uso del casco, de todo lo que se requiere por ley que deben tener a la hora de circular? Sí, se hace muy complicado tener, digamos que todos cumplan con todo. Cumplan con todo, sí. Muy complicado. Al que no le falta una cosa, le falta otra y así con todo el pueblo. Cuesta, pero a lo que era antes ya se mejoró bastante. Eso es muy bueno. Por el motivo que la gente para, charla con nosotros, si tiene alguna queja se lo... Lo hace saber. Lo hace saber. Es como que estamos más solidarizados con la gente. Hay un ida y vuelta más amigable. Claro. Antes era trabajo de inspector a conductor y ahora ya como más amigable. Se piden la misma cantidad de cosas que se pedían antes, pero más amigable. Eso está bueno. Que es lo que incumpe el jefe de nosotros. Que hablemos con la gente, con los vecinos. Escucharlos. Escucharlos y que ellos también se escuchan a nosotros. Y hay gente que entiende más ahora por ese motivo, que se habla más. ¿Estos operativos se hacen semanalmente, tienen días puntuales o salen continuamente? No. La policía tiene la orden de hacerlo todos los días. Lo de tránsito también. Al menos que pase algo fuera normal, algún accidente, algo que no se pueda. Pero si no, continuamente. Y eso en distintos puntos de la ciudad. En distintos puntos de la ciudad. Recién vinimos de la calle Mitre y Güemes. Y ahora estamos acá. Los fines de semana también se hacen. A la madrugada, a la salida de los boliches. Ese es un punto alquilo por ahí. Sí. Se hace continuamente. De lunes a lunes se están haciendo operativos. ¿Hay mucho secuestro de motos, de vehículos o no? Más de motos que de automóviles. Por el tema que la mayoría de los chicos jóvenes no andan con lo que realmente necesitan andar. Entonces se retienen los vehículos. Hugo, ¿se hacen controles de alcoholemia también, fundamentalmente a los fines de semana? Los fines de semana. Lo que es viernes, sábado a la madrugada y domingo a la madrugada se hacen control de alcoholemia. A la salida de los locales va a ir de impacción nocturna. Ya sea, los tres que hay, tres o cuatro que haya, se hacen los controles.